¿Qué es la marcha de la vida? ¿Qué es la marcha de la vida? Y ahí nació realmente la intención de escribir en unas hojas qué museo estoy soñando, cómo se va a llamar, qué va a contener. Y les cuento que fue poco lo que cambió desde ese escrito hasta la realidad que tenemos hoy. Este es el museo, vi que muchos de ustedes lo conocen. Nos tomó a Billy Cohen y a mí 13 años hacerlo. 13 años de que en algún momento dado nosotras decíamos, sí, está muy difícil, está muy aventuroso lo que nos estamos proponiendo. Y sobre todo que nos pasaron muchas crisis en el medio, por ejemplo la del 2008, la crisis económica. Pero sí les quiero decir que para mí lo más importante de mi proceso fue que hay que creer en esos sueños, en esa locura. No, independientemente si los de alrededor de ti creen o no, porque a mí mucha gente me decía, ajá, sí, quiero hacer un museo en reforma, que van a ir miles de personas, que sea un centro de la tolerancia. Íbamos a los congresos en Estados Unidos y la verdad nos decían esas dos de ahí de shorts, niñitas, que se colaron. No pensaban que íbamos a ser las directoras de un museo. Finalmente, aquí aprovechando que está mi padre y mi madre, les agradezco mucho que ellos siempre creyeron, me apoyaron, me llevaron con sus conocidos a irles contando el proyecto. Y lo más importante que les puedo decir es que tuvimos a la par que estudiar y comprender muy bien el estudio de los genocidios. Los genocidios es un tema apabullante. Cuando estuve en Auschwitz y pensar que estás enfrente de una fábrica de muerte, que lo único que producen ahí en masa es la muerte de millones de personas, sé que todos los que estamos aquí lo hemos escuchado, pero es algo de lo que uno nunca se repone. Y el único aprendizaje que obtuve del estudio de todos los genocidios es que tenemos una capacidad destructiva enorme, que emerge muy fácilmente y que desafortunadamente no está limitada a los nazis. Es parte de la humanidad. Ante cualquier evento que conozco, por ejemplo, el museo habla de siete casos de genocidio. En todos ellos se destruyó a un ser humano por ser distinto, por algo que no puede cambiar, algo que es inherente a nuestra persona, quienes somos. Por eso, el odio crece simplemente por el miedo a lo diferente y puede llegar a lograr ese límite. Sin embargo, mucho más allá de la parte destructiva, nos interesaba entender qué sí se puede hacer, cómo podemos detener este lado tan oscuro como humanidad. Y sinceramente, así como tenemos ese lado destructivo, existe el otro, el luminoso, el empático, el amor que tiene una fuerza de construcción también inimaginable. Y por eso dedicamos mucho mayor tiempo a entender cómo lograr que nuestro proyecto sea honesto, que no nada más tenga una enorme y preciosa forma como lo es el edificio, encontrar tantas voluntades. Si algo tiene hermoso esta comunidad es que la gente se suma. Cuando le cuentas algo con pasión, algo interesante, la gente te dice yo te apoyo. Tuvimos a los constructores, a los arquitectos, a los arquitectos, más bien que son ellos, a los constructores, a todo un equipo de personas desde el gestor que nos decía cómo me sumo, cómo puedo ayudar, creían en el proyecto. Pero les puedo decir que lo más importante a veces es el fondo. Nosotros creíamos en hacer un proyecto honesto. Hasta hoy la gente nos pregunta, ¿y sirven este museo para hablar de su historia, del holocausto? Y cuando lo visitan salen con los dios que no, que no lo hicimos para eso. Lo hicimos para provocar empatía, conciencia, amor. Les cuento que una vez Simón Kleiman, el sobreviviente del holocausto más cercano a nosotros, lo fuimos a ver a la Junta de Sobrevivientes en Betel. Y muy orgullosos nos levantamos y decimos, conseguimos nuestro primer donativo más grande. Y vamos a abrir este museo para que nunca más se olviden de estas tragedias. Se levanta y nos dice, no me interesa, no necesito un memorial. Yo cada año prendo una vela por mi hermana y por mi madre y por mis padres. Pero si lo que vas a hacer va a cambiar a uno, a un joven que viva con menos pobreza, con menos injusticia, entonces vuelvas conmigo. Y ahí entendimos que ese era el mensaje, que ahí era donde nos teníamos que mover, a provocar que las personas saquemos lo mejor de nosotras. Tengo muy poco tiempo y solamente me quiero dedicar a un punto más. Creo que lo más importante que obtuvimos y por lo cual logramos abrir las puertas de este museo y hoy recibir cuatro millones de personas, es porque sin duda fuimos perseverantes. Nunca sentimos que este proyecto no iba a existir. Hay veces eso se logra o a veces no, no puedes tú anteponer lo que vas a sentir. Pero teníamos tan confianza. No importara el reto, decíamos, no se va a existir, tiene que existir, va a ser, es una realidad. Y por el otro lado, el mayor éxito que obtuvimos fue por la pasión. La pasión es el contagio. Si ustedes tienen un sueño, realmente el único ingrediente que necesita es pasión. Nos sentábamos con las personas y se los digo orgullosamente, este museo está siendo patrocinado 76% por personas que no son de la comunidad, por empresas con diferentes ideologías que apoyan este proyecto aún cuando tiene 40% de su espacio educado. Esa pasión fue la que inyectamos en nuestra primera cita cuando dijimos vamos a crear un contrapeso en este país. Se invierte mucho en la educación, todos pensamos que la educación es el único camino, pero la educación sin valores no tiene sentido. Todos los que crearon los genocidios eran personas educadas, con mucha inteligencia, que la utilizaron para la contraparte de la humanidad. Por eso nosotros apostamos a la educación en la conciencia, en el aumento de la conciencia. Fueron muchos años de grandes sorpresas, como obtener un vagón. Escribimos a Auschwitz ocho años y cuando nos contestaron ese vagón es el último que va a salir de Polonia, de este museo, sin duda sentimos que Dios estaba en nuestras manos. Los proyectos también necesitan destino, suerte, yo creo en ello, y todo el tiempo tuvimos esa suerte de lado. Lo único que les puedo decir, en la inauguración vinieron sobrevivientes de todo el mundo, de Yugoslavia, de Ruanda, del Holocausto. Antes de entrar, se juntaron en un salón y una sobreviviente judía de francesa se desmayó. No pudo soportar hablar en francés con otro joven que le decía tengo la misma edad que usted cuando sobrevivió, solo que yo vengo de Ruanda. No podía entender ella que tuviéramos tan poca capacidad de memoria. Nuestra memoria es corta, difusa, caprichosa. El Holocausto se puede olvidar, se está olvidando. Cada día se olvida cuando nosotros nos permitimos olvidar lo que es el antisemitismo, inclusive a veces provocarlo. Cuando dejamos de ser empáticos a otro dolor que solo nos preocupa el nuestro. Hoy el museo está por hacer el proyecto más ambicioso de nuestra historia, que es el Museo Móvil. Vamos a llevar todo este museo, 1.200 metros de exhibición a todo el país. Estamos trabajando en ello fuertemente para que no sea un privilegio de la Ciudad de México, para que podamos hacer un contrapeso. Estamos todos tan preocupados de los discursos de odio de nuestro gobierno, de las diferencias que se ven afuera, cuando la gente habla de chairos, cuando hablamos de tifis, ya con odio inyectó nuestra voz. Y hay que hacer algo, hay que hacer algo hoy más que nunca. Yo en lo particular me siento muy bendita, muy agradecida por la vida que me permitió tener un sueño y verlo construido. La tolerancia es la misión más grande de nuestro proyecto. La tolerancia es la relación armónica de nuestras diferencias. Y como lo decía Benjamín, esta comunidad es diversa, diferente y muy humilde. Y muy orgullosa de formar parte de ella, de su fortaleza y de su ejemplo. Muchas gracias. Gracias.